El último informe semanal del Instituto de Finanzas Internacionales, la Asociación Global de la Industria Financiera con cerca de 500 miembros de 70 países, ve frenado el optimismo porque los mercados perciben menos claridad hacia adelante. Cierto, los mercados reaccionaron positivamente desde la elección del presidente Donald Trump, con un aumento de 5% en las acciones desde enero. También la confianza del consumidor en marzo, medida por la Conference Board, alcanzó el nivel más alto desde diciembre del año 2000. Sin embargo, al finalizar el primer trimestre del año, se espera que el crecimiento económico anual permanezca en alrededor de 2%, la tasa moderada a la cual se ha expandido la economía estadounidense desde el fin de la Gran Recesión. Además, algunos indicadores de corto plazo confirman la moderación del optimismo. El promedio industrial Dow Jones ha caído durante los últimos 9 días de operaciones, mientras que el Instituto de Finanzas Internacionales percibe una pronunciada desaceleración en el crédito bancario a las empresas. La economista jefe para Estados Unidos de Morgan Stanley, Ellen Zentner, ampliamente citada en varios medios de comunicación, dijo que hay una discrepancia entre lo que ella llama los datos suaves, tal como la confianza del consumidor, y los datos duros, tales como las ventas al menudeo o el crédito bancario. Aún así, el profesor de Harvard, Robert Barrow, en una columna de opinión en el Wall Street Journal, dijo que el nuevo gobierno todavía puede generar entre 3 y 4% de crecimiento anual, cortando los impuestos, reduciendo las regulaciones y construyendo más infraestructura. Todas ellas medidas que se han vuelto menos creíbles después del rechazo por el Congreso de Estados Unidos del Proyecto de Ley Sanitaria. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.